Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pau Acevedo y en el video de hoy quiero hablarte acerca del comportamiento que están teniendo muchos venezolanos en el extranjero, así que vamos a comenzar. Como bien lo dice el título del video, quiero hablar acerca del comportamiento que están teniendo muchos venezolanos en el extranjero, lo primero que te voy a decir es que yo vivo en Venezuela, pero mi esposo se encuentra en Perú, y por esta razón es que estoy metida en estos grupos de venezolanos en Perú y estoy como que viendo constantemente las informaciones que en esos grupos se dan. Una de las cosas que he visto en este grupo de venezolanos en Perú es que una gran parte de venezolanos que se han ido se van sin nada, netamente con el pasaje, con los gastan aproximadamente 150, 160 dólares de Venezuela al llegar hasta el Perú y allá llegan sin nada, en el aire, llegan sin tener donde hospedarse, llegan sin tener siquiera conocidos y llegan a tener una aventura que muchas veces resulta desfavorecedora, señores. Así que vamos a estar un poco más conscientes de eso, si tú eres venezolano y piensas irte al Perú, a la Argentina, a Chile, a Ecuador, a cualquier país que te vayas, tienes que tener tus previsiones y llevar tu dinero en dólares, reunir lo que más puedas y por lo menos tener para mantenerte durante un mes o dos meses, mientras te estableces, consigues trabajo porque llegar sin nada y esperar que todo sea fácil es mentira porque no es fácil para nadie llegar a un país que no es el suyo y no es que va a haber un trabajo esperándote el mismo día que llegues, no es que vas a conseguir una habitación el mismo día que llegues, no, son cosas que se requieren de tiempo para buscar. Otra cosa que también he notado en este grupo es que muchas personas, tanto peruanas como venezolanas, se quejan del constante uso del tricolor en este país. Siempre se siente uno orgulloso del país donde nace, pero señores trata de minimizar el uso del tricolor porque es un poco molesto para los ciudadanos de ese país, no quieres parecer bandera ambulante, de verdad que no es grato para nadie y no es grato para la vista que, aparte que en Perú ahorita hay una gran cantidad de venezolanos, muy grande, al igual que en Colombia, entonces imagínate que cada venezolano que llegue a ese país hace con el tricolor. Le vas a decir tú que no te va a fastidiar esto, hasta un momento te va a molestar, así que vamos a evitar señores, vamos a ser más conscientes sobre esto, porque lo que queremos es hacer buenas impresiones en el extranjero. Y un ejemplo de eso te voy a dejar aquí en estos posts que he colocado en ese país. Otra de las cosas que también he visto en este grupo es que ya los peruanos se están quejando acerca de las arepas, porque cuando llegó venezolano empezó como que el boom de vender arepas, de vender tizanas en las calles, porque es una comida que no es típica del Perú y es bien cierto que el que pruebe una arepa seguro que le encanta, señores, porque es divino una arepa con queso, una arepa con jamón, una arepa con lo que sea. Entonces, la queja no es porque venden las arepas, la queja que he visto es porque ya hacen una cosa que ni tiene ni sabor, no tiene buen gusto, no tiene sazón y de verdad que eso está mal poniendo la comida venezolana también en ese país. Y entonces, si tú eres venezolano y vendes arepas o vendes tizanas en otro país, trata de hacerlo con el mayor amor, que quede de verdad, que quede rico, que esa persona que vive en ese país diga, wow, qué rica es la comida venezolana. Así que tiene que estar pendiente de eso. Así que, venezolano, no hagas quedar mal a la arepa. También he visto publicaciones donde chicas venezolanas colocan en este grupo como que necesitan a un hombre que le pague el pasaje, ellas se van y allá trabajando le pagan. Pero chicas, tengan mucho cuidado porque no solamente aquí en Venezuela que hay depravados sexuales, eso hay en todas partes del mundo. Así que tienes que tener conciencia de lo que colocas en estas publicaciones. También usa un vocabulario no tan amistoso, no tan cariñoso. Sabes que las venezolanas somos muy de hola mi amor, hola mi cariño, así no conozcas a la persona. Pero cuando estás en el extranjero, los extranjeros esto lo toman muy mal, ya que no están acostumbrados con una persona, se refiere a ellos de cariño, amor, al medio que sea su esposo, o su pareja, o su novio. Pero si tú, ya venezolana, estás fuera del país, trata de usar, o trata de quitarte esas muletillas de tu vocabulario, ¿verdad? Y utiliza un vocabulario más neutro, con respeto, señor, señora, también tienes que saber que no significan las mismas palabras aquí, que en Perú, que en Chile, que en Ecuador, y no vaya a ser que vayas a decir alguna palabra, y tú haciéndolo de buena acción, pero esa persona de ese país vaya a pensar que está diciendo algo malo. Pendiente con eso. Bueno, este ha sido el video de hoy, y espero que te haya sido para tomar un poco más de conciencia acerca de tu comportamiento en el extranjero. Así que, amigo venezolano, te deseo toda la suerte del mundo donde estés, y de verdad que Dios te acompaña en el camino que estás emprendiendo. Y, por favor, vamos a dejar el nombre Venezuela bien en alto. Así que, nos vemos. Un beso y no olvides suscribirte por aquí debajito.